El retraso en la finalización del edificio de emprendedores no es por causas ajenas al propio ayuntamiento. Y lo digo, no es por causas ajenas al propio ayuntamiento. Y me explico. En el año 2009 se firma el contrato para el edificio del CAT y se tiene tres años para su construcción. 2009, 10, 11 y 12. Tres años para construir el edificio. De los cuales el ayuntamiento de Segovia pierde dos años, puesto que la obra no se empieza hasta el año 2011. El año pasado el Gobierno Municipal solicitó una prórroga que se puede dar y se concedió con fecha 6 de julio. Y se concede, perdón, el año 2012, el 6 de julio, y se concede prórroga hasta el 30 de junio del año 2013. En mayo del año pasado, 2013, en el pleno que tuvimos el 31 de mayo de 2013, se dijo por parte del Grupo Municipal Popular que quedaba pendiente de construir el 30% del edificio del CAT. Se llevaban invertidos 6 millones, 6 millones y medio, todavía tenían que gastarse hasta los 9 millones y medio, quedaba el 30% por construir. Y que no iba a dar tiempo material a terminarse en un mes, en el mes de junio. Con lo cual, utilizar la falacia de que no se ha podido construir el CAT, porque la empresa constructora Volconsa liquidó el 1 o el 2 de junio del año 2013, cuando quedaba un mes para la finalización del plazo, no es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!